¿Puedo ir a jugar con Antonio? No, no, es que Antonio no está hoy día en la casa, mi amor. ¿Por qué no? Porque hay veces que la mamá no necesita trabajar con él, entonces no viene. Sí, bueno, mi amor, mi amor, mi angelito más lindo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Te fue mal? Ya, calmá. ¿Cómo que calmá, calmá o nada? ¿Qué calma o nada? ¿Qué calma o nada? ¿Qué calma o nada? Ya, ya, le conté, hablé con las personas y como era de esperar no me fue muy bien. ¿Viste? Si yo te dije, tenía que ir con la verdad por delante, con el tiro a la verdad. Yo también les dije. ¿Y estaba Lamparito ahí o no? Ya, a ver, le rogaría, le rogaría, por favor, que me dejen manejar esto a mi manera y no se metan más, ¿ya? Que ella va a seguir preguntando. Sí, a ver, dile que lo echaste. ¿Tenés cómo la mamá tan loca que va a echar día por medio al asistente? No me lo va a creer. Bueno, Emma, no sé, dile que inventarle que se robó dinero tuyo. Eso, que lo echaste por el ladrón. ¿Cómo lo voy a acusar de una cosa así, por favor? ¿Qué estás defendiendo? No, lo estoy defendiendo, pero no le quiero mentir a mi hija. Creo que Antonio es una buena persona. Él tiene buenos sentimientos. Yo lo veo preocupado por la familia, responsable. Quizás sus intenciones con Lamparito son reales. ¿Qué estás diciendo de mí, por favor? Ese hombre nos engañó a todos, especialmente a Emma. ¿Tú lo entiendes? Ese tipo inventó todo. Inventó una fantasía para entrar a nuestra casa. El tipo es una mentira en cuerpo y alma. Quizás ni siquiera se llama Antonio el hombre. Ay, ya, y no le pongáis tanto. No te suave por el chorro, Genaro. Yo soy tu padre, mi amor. No importa que no compartamos sangre, mi amor. No importa que no tengamos el mismo ADN, mi amor. Yo soy tu padre. Y ahí nos va a separar, mi amor. Qué bueno que Antonio sea el papá de Lamparito y no cualquier otro. A ver, discúlpame, Denise, pero el padre de Lamparito soy yo. Y no ese caminero picante. Lamparito es mi hija. ¿Entendiste, por favor? Yo. Mire, señora. Toño lo único que quiere es decir la verdad. Y espero que ustedes lo entiendan y que lo tomen de la mejor manera y que lo puedan resolver. Porque si ustedes le dicen que no, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Quiero preguntarte cuánto dinero quieres para dejar de ver a mi familia. ¿Qué? Lo que escuchaste, pues, viejo. No quiero que te acerques, Amparo, nunca más. Por amor y bajaría la luna pa' que sea testigo. ¡Maria! Por amor y bajar. ¡Maria! Gracias.